Bueno, muy buenas tardes a todos los seguidores de Yacampo C.F. Estamos en Villa Guillermina, en el Centro Cultural, que está yendo hacia el Yugo Afebrado. Y lo que van a ver acá, yo la primera vez que veo, preparando el asado con cuero para mañana. Ya están todos los 20 animales, 40 a media res, 10 huesadas, para lo que va a ser... Esperan 8.000 personas para el asado de mañana. Acá están ya, los listos asados con cuero. Acá está el encargado. ¿Quién es el encargado? El señor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo le va? ¿Usted es el encargado? Así es. Me comenta un poquito, ¿cuántos animales hay acá para mañana? 20 animales. 40 a media res. 40 a media res, sí. ¿Ya están todas deshuesadas? Están, como usted puede ver, están todas deshuesadas. Ha sido un lindo proceso porque la vez pasada, cuando vinimos, las dos veces anteriores, se hizo allá en el salón de polideportivo. Y bueno, con la experiencia que la gente tuvo, estuvimos más organizados, corregimos algunos defectos que habíamos tenido, mejoramos en ese aspecto. Y en el transcurso de dos horas, se hizo el deshuesado de los 20 animales. ¿Dos horas? Dos horas, sí. ¿Cuánto participaron? Que veo unos cuantos días. Más o menos 50 personas. 50 personas. Sí, sí. ¿Esto se hace a la parrilla o en estaca? Esto se hace a la parrilla. A la parrilla. Esto se hace a la parrilla y el cuero va para abajo, así como lo ve usted. Claro. El proceso que se le ha hecho a esto es, después del deshuesado, se ha mojado todo el cuero para que el cuero no se queme mientras está en la parrilla. De cualquier manera, es muy poco el fuego que se utiliza debajo, porque lo que se busca es que el cuero no se queme, que no se haga como una cáscara, que quede como una gelatina, que incluso una vez que se puede comer, esa parte de la gelatina del cuero se puede escomestir. Se le hace muy poco fuego abajo y se le hace fuego arriba. He visto, ¿sabe dónde? Ese método. Sí. Fortinolmo, departamento de Eros. Puede ser. Fuega abajo y fuego arriba. Es una costumbre argentina. Es decir, el asado con cuero surge porque el gaucho no tiene parrilla y entonces hace un pozo en la tierra. Antiguamente hacía un pozo en la tierra, lo calentaba bien con brasas y después depositaba el cuero arriba, ponía chapas arriba y le ponía brasas. Está simulando un horno. Lo mismo vamos a hacer nosotros mañana. Lleva un tiempo de cocción. Eso le va a preguntar, ¿cuánto? Más o menos ocho horas. ¿Ocho? Depende cómo esté el tiempo, si no hay mucho viento. Digamos que no se queme el cuero, que no se arrebate de arriba. Es un proceso que lleva bastante tiempo y lo importante de todo esto es que la parte alta de los cuartos, de la paleta, como se puede observar, tenga el mismo grado de cocción que todos los costillares que son finitos, que son de menos altura. ¿Solamente se utiliza el costillar o otras partes? Sí, en este momento lo que usted está viendo es todo el animal, menos la cabeza y las patas, todo el animal, los cuartos, la paleta y el asado. ¿Usted es de acá de Guillermina? No, no, yo soy de Entre Ríos. Ah, mirá. Me contacté con Roque porque tengo experiencia en este tipo de trabajo, en la parte de coordinación. Así que vinimos la primera vez, le gustó el trabajo que hicimos, incluso los muchachos que están preparando son de la ciudad de Hernandarias, de Entre Ríos, también. ¿Usted también es de ahí? No, yo soy de Viale. Ah, Viale. Conozco Viale. Sí, bueno, yo soy de Viale y ellos son de Hernandarias, así que entre los dos nos conocemos. Así que hicimos un grupo de trabajo, un equipo de trabajo y nos vinimos a trabajar acá. Lo importante de esto es que el pueblo va tomando experiencia. Antes, la primera vez que vinimos, vinimos con parrillas, con todo. En este momento Villa Guillermina ya posee sus propias parrillas para hacer sus fiestas. La gente está mejorando y yo creo que va a llegar el día en que la gente sola va a poder hacer el asado con cuero en Villa Guillermina. Se van a animar a hacer. ¿Su nombre? Aldo. Aldo. Grinobro es mi apellido. Grinol. Grinol, pero. Grinol, pero. ¿Italiano? Sí, sí, descendiente de italiano, Pia Montella. Raro porque allá dentro del río la mayoría son alemanes. Sí, ruso. Hay también en nuestro pueblo, hay alemanes, judíos. ¿Alimanes del Volga? Alemanes del Volga, sí, hay todas las aldeas que inclusive están retomando mucho todas sus tradiciones. Ahora se están haciendo fiestas de cosechadoras antiguas, detractores antiguos, se están simulando las trillas que se hacían en los años 40 o 50. Lo que avanzó la tecnología, avanzó mucho la tecnología, pero igual no se pierde el punto de vista de dónde venimos. Yo hoy les decía que venir a Villa Guillermina me produce hasta una sensación importante y un rescate de mi niñez, porque hoy me desperté con el canto de un gallo, o sentía la cueca que andaba con sus pollitos, o veía las punetas al borde de la calle o las pasarelas en una calle. Así que recordé mi niñez en cuanto a vivencias, ¿no? Qué lindo, ¿no? Sí, es muy bueno. Bueno, felicitación porque no es un trabajo fácil, como lo decía usted, ver todo esto ordenado. Acá se ve que hay años de experiencia. Sí, sí, aparte soy docente, tengo mucha paciencia. Yo también. Cuidado, ¿usted también? Sí, yo también, yo también. Pero me gusta y por eso estoy acá colaborando con... Aparte nos trata, la gente nos trata muy bien y vamos a volver las veces que sea necesario. Acá hay otro docente, pero hay una actividad todavía. Bueno, bueno, bueno. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Yo nací en este pueblo, vivo en Villocampo, acá a 40 kilómetros. Sí, sí, sí. Pero no me olvido nunca de mi lugar de origen. Gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Bueno, miren la cantidad de carne que tenemos acá. Qué lindo lancito que hay. ¿Qué docente de qué materiales? ¿Qué? ¿Madre, madre. ¿Qué es lindo? Sí, muy lindo. ¡Po! Nunca he visto tanta carne que me gusta. Acá hay un pillar. 20 animales, 40 me arresta casi toda la carne y lo hacía. Para mañana a la cena hay 8.000 personas que ya tienen su tarjeta para disfrutar del 117 aniversario, creo que me dijeron, ¿eh? De la localidad de Guillermina. Bueno, mañana vamos a estar acá, si les quiere. Participando de la cena. Acá se ve el cuero, la única parte que veo es asado con cuero. 8 horas de cocción, me decía el de entreguiano, acá de Viale. Ahora no tiene que hacer nada. Sí, sí. Veo que... Responsable de esta tarea. Es el rescate en el cual ellos van en el real. ¿Cuántos kilos vamos a hablar? 6.000 kilos. 6.000 kilos. 6 toneladas de carne. No, un kilo vivo por persona. Un kilo vivo. Es lo que hay que sacar. O sea, disminuye cuando se sacan las bíceps y todo. Un disminuye un 40% y después cuando se asa disminuye otro tanto. O se sacan los huesos y se asa. Pero con un kilo vivo por persona... Está para los 8.000. Come bien. Se come bien. Dice Roque que hay para que coman 6.000 personas. 6.000. Sí. Ajá. Bueno, muchísimas gracias. No, faltaba más. Creo que ustedes, la primera vez que lo han visto, tanta carne para un asado con cuero. 8.000 kilos de carne. En este momento están condimentando. El condimento que lleva es sal, vinagre, pimienta, ajo y nuez moscada. Te da un lindo olorcito. Nada más que eso. Sí, sí. Y aparte se trabaja... Hay que pincharla mucho a la carne antes. Para que entre. Para que entre hasta el fondo. Y aparte se hace mucho masaje en la carne. Se trabaja para que sea uniforme y justo. Porque si no, queda la sal como una cascarita arriba y no penetra. Así que por eso se le pone vinagre y también se le pone, después, mientras se está haciendo el proceso de asado, se le pone un poco de aceite comestible para que tome un color oro y no quede seco. Una pregunta, ¿lo hacen con carbón o con leña? No, con leña. Leña. Con leña, me parece que es vinay. Sí, la leña que hace... El mejor carbón se hace con el vinagre. Bueno, por supuesto, tenemos otras leñas, pero ya lo hicimos la última vez con eso y nos dio buen resultado. ¿Qué leña usan allá? Sí, algarrobo, espinillo, ñandubay. Acá el vinal es... Sí, sí, sí. Los conocidos dicen que es el mejor... Sí, sí, a nosotros nos dio resultado porque lo que hay que buscar es que no haga mucha ceniza la leña porque la ceniza, una vez que se hace en la chapa, después hace de aislante. Claro. Entonces no deja pasar el calor de la grasa que está. Entonces por eso hay que buscar una leña que haga poca ceniza, que tenga bastante duración. Bueno, como ven, Villa Guillermina mañana, su 117 aniversario, 8.000 kilos de carne, 20 animales, 40 mil de red y un entrerriano a cargo de todo este proceso. Que ya está prácticamente terminado y mañana comenzarán 8 horas antes de la cena, que yo calculo que será 9 y media, 10 de la noche. O sea que a las 2 de la tarde ya van a estar con un sistema de doble fuego, o sea, abajo. Luego hay como un techito donde también se le pone leña. Y en el medio, con el cuero para abajo, el asado con cuero, que lo va a hacer Villa Irán. Este fue el servicio de Villacampo del CFE, pero Villacampo, la región, la provincia, el país y el mundo. Gracias.